¿Qué es la justificación de la justificación de la justificación? De la tesis. Primero que nada, ¿por qué elegí a Reina Barrios? Bueno, entre otras cosas lo que me llevó a elegirlo a él fue el tema de la Avenida de la Reforma. Siempre me ha llamado la atención la Avenida de la Reforma, tiene una larga tradición dentro del urbanismo de nuestra ciudad, es parte de nuestras principales arterias y pues siempre me llamó la atención. Y de Reina Barrios en sí, cuando empecé a buscar tema de tesis, me di cuenta que la Historia General de Guatemala tenía dos paginitas y de ahí no había nada más de él. O sea, y dejó obra de infraestructura, no solo la Avenida de la Reforma, sino otras obras muy importantes. Entonces, yo no entendía por qué nadie nunca lo había querido tomar como objeto de estudio. Bien, entonces, eso fue lo que, bueno, y después como para la tesis doctoral, preferiblemente tiene que ser un tema que no haya nada escrito y ese era exactamente el caso de José María Reina Barrios. No existe nada. Nada también es decir, es generalizar mucho, pero uno toma un libro de Historia de la Educación y aparecen dos párrafos, una paginita, si bien va, acerca de Reina Barrios. O la historia del correo en Guatemala y aparece un pedacito de Reina Barrios. Entonces, así está como fragmentado, disperso, y no hay un solo libro que realmente condense lo que fue él como persona y su gobierno. Entonces, decidí emprender este camino de la investigación de Reina Barrios. Porque, como les pongo aquí, dentro de la historiografía guatemalteca no existe un libro dedicado de forma específica a la descripción de su biografía y gestión gubernamental. No hay, no hay nada. Luego, objetivos generales que me planteé en la investigación. Primero, relatar la vida personal y familiar de él, y voy a empezar un poco hablando de eso más adelante, y la obra realizada durante su gobierno. Porque, si recuerdan, hay otra cosa muy importante que Reina nos dejó, y es el himno nacional de Guatemala. Entonces, todo eso vinculado, dice uno, pero sí es un personaje, un presidente, que cuando uno reúne todo lo que dejó, es bastante. Entonces, sí es importante su gestión gubernamental y ver cómo fue armando él y bajo qué criterio, tanto ideológico como histórico, en relación a la época que él le tocó ser presidente, ¿verdad? Entonces, la investigación inicia en 1854, que es el año en que él nace, y termina en 1898, que es el año en que muere, que lo asesina. Entonces, su periodo presidencial va de 1892 a 1898. Aquí está el índice preliminar. Los primeros cuatro son los que ya tengo claramente definidos y están bien perfilados los temas. Ya estoy trabajando ahorita en el urbanismo e infraestructura y en las exposiciones internacionales y congresos. O sea que estoy ahorita trabajando el tema 6 y tema 7. Esto me lleva también a que, debido a que la información está dispersa, no es como que uno se pueda proponer hacerlo en orden. Realmente le va a aparecer, a veces encuentra uno, como me sucedió, el álbum de la exposición centroamericana. Bueno, agarrar la exposición centroamericana porque es el material que apareció. Entonces, uno no puede como prever cuál es el material que va a ir encontrando, sino básicamente al final uno se va adaptando a la corriente que va, al material que se ubica. Yo empecé por la elección, empecé en el tema 3, ese fue mi primer capítulo de desarrollo porque, según yo, iba a ser una cosa fácil de hablar de las elecciones. Ah, yo dije, reina, de plano era el candidato oficial, se fueron a las elecciones, quedó y hablar un poco de quién más estaba ahí. Error. Eso me enseñó que uno no debe ser prejuicioso en el sentido de prejuicio, prejuzgar antes por el título del tema, porque viene uno a darse cuenta que las cosas no son así. Y resultó un capítulo tan grande que al final lo tuve que partir en dos cuando le digo a mi asesor, mire, ya voy como por la página 23 y no he terminado. Ese lo va a tener que dividir, es demasiado largo. Entonces, de ahí es de donde salió el tema 4, porque originalmente eran las elecciones, la toma de posesión y el gabinete, que era lo lógico. Pero las elecciones en sí es un tema tan increíblemente profundo que hubiera dado ese tema para hacer una tesis doctoral solo de ese tema. Porque es impresionante lo que hay para hacer análisis de eso. Entonces, esto es el preliminar y debido a mi experiencia de los primeros capítulos, los temas en adelante podrán ser reestructurados, divididos y demás, según sea lo que vaya encontrando en el camino. Fuentes. Mi tesis es prácticamente de fuentes primarias. Fuentes bibliográficas secundarias de autores que hayan hecho investigación seria, sistemática del periodo. No hay, como se los decía al principio. Por lo tanto, la tesis prácticamente la estoy armando de fuentes primarias. Estas fuentes primarias incluyen el Archivo General de Centroamérica, con memorias de gobierno, leyes, documentos relacionados de su gobierno. La Hemeroteca Nacional, que es realmente Marroquín Rojas. Es impresionante lo que la Hemeroteca tiene de periódicos a partir de 1892 y publicaciones periódicas de la época, incluso periódicos departamentales. Es impresionante lo que hay. Y por eso les digo, acaba uno con miles de fotografías de periódicos. Impresionante eso. De verdad, muy bonito. Hay una publicación especial que se llama La Ilustración guatemalteca y otro que se llama Guatemala Ilustrada. Uno es en formato de periódico y esta, La Ilustración guatemalteca, es en formato de revista, como de media carta. Ahí fueron publicadas, en esta de La Ilustración guatemalteca, las fotos de Antonio Valdeavellano, que es uno de los primeros fotógrafos guatemaltecos importantes de fines del siglo XIX. Y ahí están publicados en forma de grabados las fotografías que él hacía. Y ahí están fotografías de 1896 y 1897. Entonces, ahí tienen fotos de la ciudad de Guatemala, fotos de Flores Petén, de la isla de Flores, de 1896. Y linda la foto, unas, las casas como estaban construidas de palma. Tenemos el periódico, esta publicación conmemorativa de la exposición centroamericana. Yo se los puse acá, porque es una publicación, dice exposición centroamericana 1897, souvenir del correo de Guatemala, administración Reina Barrios. Es en azul porque está forrada en tela. Es de este tamaño, es de la colección Valenzuela de la Biblioteca Nacional. Es una hermosura. Y así como esta publicación, hay muchísimas otras con fotografías, grabados. Entonces, es precioso este. Y el archivo arquidiocesano. El archivo arquidiocesano sí ha presentado algún tipo de problema para entrar, porque tiene severas restricciones. Entonces, ahí un estudiante de historia de otra universidad, que ya estaba ahí, y a través de los buenos oficios de nuestro maestro y amigo Johan, le pagamos a este estudiante, que ya tenía autorización de estar ahí, para poder sacar los documentos y que le sacaran fotografías. Porque obtener un permiso del archivo arquidiocesano para entrar a investigar es un poco complicado. Entonces, ahí nos la ingeniamos de alguna manera para poder obtener eso. Y sobre todo el archivo arquidiocesano es importante en este sentido, porque es cuando regresa el arzobispo Casanova, que había sido expulsado en época de Manuel Isandro Varías, el presidente anterior. Y entonces, el archivo arquidiocesano tiene guardadas todas las cartas y la correspondencia de Rey Navarrios con el arzobispo, porque el arzobispo le empezó a pedir, por favor, regresar a Guatemala desde 1894 y hasta 1897 le permite regresar. Entonces, toda esa correspondencia está acá y es muy importante. Aquí les puse uno de esos, un ejemplo de ese documento, es el telegrama que José María Rey Navarrio le envió al arzobispo Ricardo Casanova de Estrada a su regreso a Guatemala. Tiene el sello de los telégrafos, dice al arzobispo Casanova, agradezco el atento saludo que se ha servido dirigirme y le felicito por estar en el seno de la patria, J. Rey Navarrios. Y eso es uno de los documentos del archivo arquidiocesano. Entonces, como pueden ver ustedes, es importante tener acceso a todos estos archivos. Aquí hay otro, este es un diario de la República, y este se los puse porque tienen una cosa muy simpática. Esto es cuando José María Rey Navarrios toma posesión el 15 de marzo de 1892 y esta es la publicación de este periódico al día siguiente. Y entonces dice, el nuevo ministerio ha sido organizado de la manera siguiente, el ministro de Hacienda, don Salvador Herrera, bueno, ahí siguen todos. Pero la parte que me llama la atención le dice, de gobernación y justicia, licenciado Manuel Estrada Cabrera. Y en paréntesis, ¿quién será ese señor? La historia les diría, ¿quién era ese señor? Y entonces así, y entonces este es el tipo de información que uno va encontrando, pero desperdigada en todos los diferentes periódicos. Otras fuentes, u otros lugares de consulta, la Biblioteca Militar del Fuerte de San José, que ese todavía me falta ir, CIRMA, que también ya fue consultado, la Biblioteca Academia de Geografía e Historia, que tiene muchos libros, documentos, la Biblioteca César Brañas, las Bibliotecas de la Universidad Francisco Marroquín del Valle y Bibliotecas Particulares. Hay bastantes documentos y libros antiguos, desperdigados por toda Guatemala. Uno de ellos que me encontré es un libro que se llama Libro de Premio 3. Yo decía, ¿qué es eso del libro Premio 3? Y era un libro que se le daba de premio en las escuelas públicas a los niños y el 3 era porque era para tercero primario. Y entonces ahí adentro hay datos biográficos de José María Reina Barrios porque esos libros eran impresos y se repartían en las escuelas y es precioso. Y la persona que tiene esa colección de libros, ella trabaja en la Municipalidad de Guatemala. Ya la contacté y todo, y un día me permitió ir a ver ese específico, que es donde está todo eso, y le tomé fotos. Entonces hay bibliotecas particulares que tienen este tipo de material. Y luego hay entrevistas a familiares, si se pudieran contactar, en ese proceso estoy ahorita, y viaje a San Marcos si fuera necesario porque Reina Barrios es originario de allá. Y aquí tienen al hombre. Reina Barrios representa a todo un grupo de liberales que surgieron en Occidente. Pero ¿por qué el liberalismo en Guatemala surge en Occidente y no en la capital, que es el centro de comercio? ¿Por qué no surgió aquí, sino que surgió en Occidente? Y la razón la vamos a remontar para los terremotos de Santa Marta en 1773. La ciudad fue destruida, recordarán que hubo un proceso de pelea entre los representantes del Estado español y de la iglesia que si se trasladaban o no se trasladaban y al final se ordenó el traslado a este valle. El traslado a este valle fue terrible para la ciudad porque aquí vinieron a la nada. Aquí no había nada hecho y había que empezar de cero. Se les prohibió quedarse allá en lo que construían acá. Entonces hubo quienes decidieron, sobre todo los comerciantes, no trasladarse acá, sino irse para Quetzaltenango, que ya tenía una infraestructura como ciudad que podía permitirles a ellos absorber esto y ellos no perder, tener pérdidas económicas por no poder organizarse y no tener dónde vender. Entonces eso les permitió seguir su distribución. Ese grupo de comerciantes, digamos que era parte del corazón del capitalismo colonial, se traslada a Quetzaltenango y de ahí surge lo que va a ser el liberalismo en Occidente. Toda esta corriente no conservadora, porque los conservadores se quedaron en la capital y todos estos liberales que más tarde evolucionaron a ser liberales venían de Occidente, pero de ese fondo de los comerciantes que de Antigua Guatemala se pasaron a Quetzaltenango. El liberalismo durante el siglo XIX fue cambiando, porque a principios del siglo XIX, recién independizados, liberal se consideraba todo aquel que estaba en contra de la monarquía española ilustrada y lo que quería era una monarquía constitucional. Eso en Europa. En América representaba el no seguir con el sistema monárquico, independizarse y establecer una federación. Bueno, esto fue válido en la primera mitad del siglo XIX, pero ya en la segunda mitad del siglo XIX, el liberal empezó, siguió fiel a sus principios anticlericales, pro libre comercio, más hacia un sistema de una constitución, de un estado de derecho, y los conservadores, la diferencia entre liberal y conservador se empezó a estrechar. Cada vez era menos. El conservador del principio del siglo XIX que quería mantener el estatus quo de la monarquía en América fue variando porque la misma revolución industrial hizo que el progreso vinculado al progreso material, como progreso de la nación, fuera adquiriendo mucha fuerza. Y los liberales siempre habían pensado eso, que a través del trabajo y todo. Entonces, la diferencia entre liberal y conservador va a ser un poco que los conservadores cedieron en la parte política, y económica, pero no cedieron en la parte religiosa. Entonces, nos encontramos que ya para este momento, 1892, básicamente la diferencia que hay entre liberales y conservadores son dos. Una es el tema de la iglesia. La iglesia no la van a, los liberales van a perseguir a la iglesia, lo que siempre habían hecho desde principio del siglo, incluso ya el arzobispo lo había expulsado varías. Y la otra es la Unión Centroamericana. Los conservadores no quieren la Unión Centroamericana. Ciertos liberales moderados tampoco, pero los liberales más radicales sí. Entonces, básicamente esas van a ser las diferencias que vamos a encontrar entre liberales y conservadores ya para este momento, finales del siglo XIX, que realmente en la práctica de un gobierno, en cuanto a estructura política y económica, no va a ser realmente muy diferente. Va a ser otros temas. Hablamos un poco de su familia. Primero, Reina Barrios era sobrino de Justo Rufino Barrios. Su mamá, Celia Barrios de Reina, era hermana de Justo Rufino Barrios. Y el papá de José María era Antonio Reina. Entonces, ellos son los papás. José María Reina Barrios tuvo ocho hermanos. Ahora, como estamos también hablando de 1892, yo no he podido encontrar los nombres de los ocho hermanos. Ahorita en publicaciones aquí y allá, sobre todo con la muerte de la mamá de Reina, que muere en 1897, siendo reina el presidente, ahí hubo publicaciones donde he podido ir sacando los nombres, aunque solo cinco he podido encontrar. Y de los cinco hay uno, Juan Bautista, que no he podido encontrar nada de él, más que la referencia del nombre. No tengo idea ni cuándo nació. De los otros, sí. José María Reina Barrios era el mayor de los hermanos. Estuvo casado con Argelia Benton, norteamericana. Ellos se casaron en Nueva York. Reina tuvo cinco hijos. Hago la aclaración que no con Argelia Benton. Y son cinco hijos los que he podido rastrear en diversas publicaciones y cosas, pero con Argelia Benton oficialmente no tuvo hijos. Pero ahí vamos a ver ese tema un poquito más adelante. María era la otra hermana, casada con Esteban Ortiz, un médico de origen mexicano. Tuvieron tres hijos. Manuel María, que se casó con Celedonia López, tuvieron un hijo. Y Manuel María murió en 1898. Hay una situación ahí confusa, porque es el momento en que Manuel Estrada Cabrera, después de que asesina a reina Barrios, se quieren mantener en el poder. Hubo situaciones conflictivas de enfrentamientos en Occidente del país. Y coincidentemente, el hermano de Reina muere de acuerdo a su partida de defunción de herida de arma de fuego. Lo que no he logrado establecer es si fue parte del conflicto que entraron de México y que querían derrocar a Manuel Estrada Cabrera y todo ese... No sé, porque no he logrado encontrar un lugar donde claramente lo identifique, pero sí fue en ese momento, en julio de 1898. Luego María Antonia, ella se casó con Daniel Fuentes Barrios. Daniel Fuentes Barrios era primo hermano de ellos. Ellos eran primos hermanos, Daniel y María Antonia. Daniel Fuentes Barrios era hijo de otra hermana de Justorfino Barrios, la Uriana Barrios. Importante la figura de Daniel Fuentes Barrios, porque Daniel Fuentes Barrios, al igual que José María, entró con la revolución liberal desde México y después se perfiló como candidato a la presidencia en 1897 y tuvo serios problemas con José María Reina Barrios porque él se perpetuó, hizo una modificación a la constitución ahí un poco turbia y entonces se quedó en... tenía que entregar el poder en 1898. Bueno, al final lo hizo, ¿verdad? Pero bueno, en 1898, pero de acuerdo a la nueva ampliación de su periodo, él tenía que entregar en 1902. entonces tuvo problemas con su primo que también fue oficial del ejército, graduado de la escuela politénica, él me parece que es de 1874 o 73, era el caballero cadete número 32 de la escuela, ingeniero topógrafo, o sea que él era un oficial de escuela y ellos tuvieron cinco hijos. ¿De dónde obtuve la información de que se casó con quién y todo? Hay un sitio que es el de los mormones, donde está, es el Ancestry, FamilySearch.org, que es el sitio de los mormones. Ahí aparecen digitalizadas muchas de las partidas de nacimiento de la época, sobre todo del área de Occidente y de ahí es donde obtuve toda la información esta de cuántos hijos tuvo con quién se casó, porque aparecen partidas de nacimiento, partidas de defunción, actas de matrimonio, todo digitalizado y se pueden bajar, o sea, uno puede bajarlo de la red y tener ya localmente, digamos, guardar estas partidas. Esa es la forma en que armé esto. no es concluyente, o sea, no sé yo, los otros tres hermanos de Reina, aparentemente murieron jóvenes, que también los niveles, la expectativa de vida en este momento era muy baja y si Reina Barrios tuvo más hijos, tampoco lo sé, porque buscando en un periódico de 1898 me aparece una noticia de dos líneas donde dice que el hijo Joaquín Reina, hijo del presidente Reina Barrios, embarcó a San Francisco para ir a estudiar a Nueva York y él era, no lo tenía dentro de los, entonces sumé de cuatro a cinco. ¿Qué otro dato tengo de él? Nada, más que esas dos oraciones en un periódico de 1898. Es como ir armando un rompecabezas. Esta es la mamá de Reina y estas fotografías son de de Valdeavellano que aparecen en ese libro que les digo la ilustración guatemalteca. Ahí arriba está la capilla ardiente, abajo está el cortejo fúnebre que se fue desde la ciudad de Guatemala, ella murió el 5 de julio y fue enterrada en San Marcos el 13 y se fueron a pie y está la descripción de toda la ruta, dónde pararon, qué hicieron en cada lugar hasta que la enterraron. La esquela y ahí está todo esto. Es interesantísimo cuando uno se pone a verlo, es re bonito. Ahí en ese tipo de publicaciones es donde más o menos fui encontrando más datos acerca de la historia familiar de Reina en los periódicos y interesante también porque el periódico de la... cómo mostró el luto de la mamá de Reina le pusieron una orilla negra al periódico en la página frontal. En la primera plana estaba así en una orilla negra. Argelia Benton de Reina ella es la esposa de Reina Barrios. Esta también es foto de Antonio Valdebellano que también aparece en la ilustración guatemalteca y el enlace como ahí dice se efectuó el 17 de mayo de 1886 en Nueva York ella tenía 17 y Reina tenía 31 años. Aquí les copié un fragmento de lo que Antonio Batres Jauregui habla acerca de la relación entre Reina y su esposa. Se los puse porque Batres Jauregui fue ministro de Justo Rufino Barrios de Manuel Isandro Barías aunque no fue ministro de Reina Barrios y fue consejero de gobierno pero es interesante ver cómo escribe. Dice Hacía más de un año que Reina no se trataba maridablemente con su mujer. Esta señora estaba en cinta ya de seis meses cuando acaeció el asesinato. Continué indicando que el doctor Arton al llegar a la casa a atender una emergencia médica de Argelia Benton le contó lo siguiente Esta mañana a las ocho fui como médico llamado por doña Argelia y al salir al corredor me encontré con el general Reina quien amablemente me preguntó qué tenía la señora No es grave le contesté simplemente efecto del estado de embarazo en que se encuentra No se deje engañar doctor la botella de whisky que cada noche toma replicó el presidente El remedio que le recomendé es bueno para cualquier excitación contestó Arton quien comprendió que el general no presumía siquiera que se dara grávida su esposa Luego continuó el relato diciendo que el mismo médico atendió el parto que la niña que nació fue educada en Europa con fondos nacionales por disposición de Estrada Cabrera quien bien sabía que el padre de ella era el general Salvador Toledo ¿Quién era Salvador Toledo? El del estado mayor presidencial de Reina él era el general Entonces ese es el relato que describe y esas son las memorias de Batrés Jaurey que es de la época cómo era la relación entre ellos Subida antes de la presidencia Bueno ya hablamos un poco de dónde nació Esta es la fachada de la antigua escuela politécnica ubicada en la tercera avenida y tercera calle la zona 1 a un costado de la iglesia de la recolección Este fue tomado el álbum gráfico del centenario de la escuela politécnica Ahí es donde Reina entró a estudiar Ahora hay una aclaración que hay que hacer con Reina Barrios Reina Barrios ya tenía el nivel de oficial cuando se fundó la escuela politécnica y entonces él lo que entra es a un proceso de profesionalización no entra como caballero cadete que pasa todo el proceso de formación como entraban todos los demás sino que él entró nada más a un proceso de profesionalización porque él ya había luchado en batallas anteriores y había estado dentro del gobierno de Reina de su tío Justo Rufino Barrios él ya tenía un grado un grado superior digamos cuando cuando se funda la escuela entonces él entró a profesionalizarse a la escuela entonces no aparece con número graduado dentro de los anales de la escuela politécnica esta pintura de la muerte de Justo Rufino Barrios en Chalchuapa creo yo que muchos de ustedes la han visto apareció en la revista Guatemala en 1897 revista del año José María Reina Barrios participó dentro en la batalla de Chalchuapa él dirigía el batallón Canales y aquí en la siguiente diapositiva está lo que él narra acerca de la batalla Reina Barrios habían llegado hasta allá cercano a Chalchuapa el 1 de abril y entonces le dijeron a Justo Rufino Barrios que ellos podían entrar a Chalchuapa fácilmente y derrotar a los salvadoreños entonces Justo Rufino Barrios les dijo que no que no podían entrar a la no podían seguir la campaña sino que se iban a ceñir a lo que habían planificado recordemos que esta campaña era para la Unión Centroamericana un poco forzada pero bueno estaban intentando hacer la Unión Centroamericana al día siguiente cuando entran en campaña nuevamente matan a Barrios en 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 plena batalla ahí hay pero no es el tema de mi tesis entrar a que si quien mató a Barrios y fue de las filas guatemaltecas o las salvadoreñas pero lo que decía cuando cuando muere Barrios hay un proceso hay un momento de descontrol entre todas las tropas y lo tuvieron que sacar obviamente los cadáveres porque no era el único que había caído en campaña el otro que caía en campaña fue el hijo de Barrios que es Venancio Barrios primo de Reina se fueron en retirada y a Reina le tocó organizar nuevamente a los batallones que estaban recoger los cadáveres los heridos y a irse en la retirada y preparar para defenderse en caso los salvadoreños hicieran algún movimiento para seguir a las tropas guatemaltecas a los dos días llega Reina de regreso aquí a la capital ya con los cadáveres de los caídos el de su primo específicamente que fue el que a él le tocó recoger y entra y es nombrado general o sea él fue nombrado general después de la campaña de Chalchuapa y que él reorganizó a todos los a todos los batallones en retirada aquí esta es interesante porque el relato lo escribe Reina con un seudónimo Rosario Yerjávens es un anagrama del nombre José María Reina Barrios y aquí describe él la campaña entre líneas deja de ver que fueron los jalapas del batallón jalapa los que los que dispararon en contra de Justo Rufino Barrios esto Manuel Coronado Aguilar lo tiene en el libro así murió el general Justo Rufino Barrios pero fue transcrito en el imparcial del 29 de marzo de 1968 como pueden ver todo está como desperdigado la información aparece por todos lados hay que el imparcial de esa época sacaba muchos artículos históricos y hay muchos artículos de la época del siglo 19 que tienen de Reina Barrios de Miguel García Granados y tienen también de Manuel Lisandro Barrios algo y de José María Reina Barrios tienen esto entonces es muy interesante esto porque es como Reina Barrios describe el momento de la batalla de Chalchuapa Manuel Lisandro Barrios fue el presidente que sucedió a Justo Rufino Barrios después de que muere en la batalla fue presidente interino del 6 de abril de 1885 hasta el 15 de marzo de 1886 presidente electo de 1886 a 1892 aquí él hizo un proceso de cambio de la constitución porque a pesar de que él era uno de los designados él era el segundo designado el primer designado era Sinibaldi pero él aguantó dos días y renunció a la presidencia después de que murió Justo Rufino Barrios entonces toma varías pero él quería seguir siendo presidente modifica la constitución convoca una asamblea constituyente mueve todo lo que pudo y se quedó de presidente hasta 1892 entonces aquí tenemos al al presidente que va a sucederlo ahora Manuel Isandro Barrios le tenía los ojos puestos a José María Reina Barrios porque José María Reina Barrios por su actuación en campañas por su prestigio de ser parte de la familia Barrios y todo esto lo veía como un contrincante importante para él porque él quería perpetuarse en el poder esta es una situación que va a ser repetitiva a todo lo largo del siglo XIX con todos los liberales de alguna manera querían seguir ahí entonces Manuel Isandro Barrios lo veía como una amenaza de hecho le hizo prácticamente la vida imposible a José María Reina Barrios y esa es la razón por la cual él se va de Guatemala y después se casa con Argelia Benton en Estados Unidos porque se tuvo que ir entre otras cosas lo nombró cónsul de Guatemala en Alemania y a medio camino del trayecto embarco le quita las cartas credenciales entonces en la primera el primer puerto que tocaron en Francia tuvo que desembarcar con lo que llevaba de dinero con lo que pudo porque ya no podía seguir porque sus cartas credenciales ya no iban a servir para su puesto diplomático se tuvo que regresar y se fue a San Francisco después regresa para la asamblea constituyente y lo acusan de que estaba haciendo actos de sedición en Mataquescuintla lo mete preso no lo dejaba que lo llegaran a ver Argelia Benton y ese motor ya estaba casado fue a buscar a Batres Jaure y a decirle mire por favor no me dejan ni llevarle comida Batres Jaure y movió todo lo que pudo para que el otro pudiera salir al fin sale y se vuelve a ir a Estados Unidos él vuelve a regresar en diciembre de 1891 ya para la candidatura a la presidencia y ahí pero ahí vamos a ver que tiene ahí una componente aquí es donde convoca elecciones Manuel Isandro Varías en 1891 estos son los resultados de las elecciones y estos y este cuadro tiene dos 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 diferentes cantidades esto de aquí son resultados parciales enviados por corresponsales de prensa sobre todo el diario de la república tenía mucho esto y luego resultados no oficiales publicados por la república de fuente no identificada cabe decir que los resultados oficiales de las elecciones de 1892 jamás fueron publicados en el diario oficial ni en ningún diario entonces estos dos resultados son los que la prensa publicó y sacó hay una diferencia de acuerdo a los resultados parciales quien ganaba las elecciones era Francisco la infiesta de acuerdo a los resultados no oficiales pero que después aparentemente fueron los que prevalecieron en el congreso era Rey Navarrios con 54 mil votos hay denuncias en los periódicos porque el proceso eleccionario era de una semana toda una semana donde iban a votar el voto era oral uno llegaba a la mesa y le decía por quien quería votar firmaba el libro de que ratificaba el voto que había dicho entonces era un poco un proceso un poco complicado la infiesta en sus memorias dice que él no está seguro que hay algunas actas que no coincidían la infiesta no dice realmente mire me robaron las elecciones simplemente así sutilmente dice que saber que no sabe qué pasó pero podría haber aquí una situación anómala en fin las elecciones de 1892 son un caso importante y único en la historia de Guatemala ¿por qué? porque va a ser el único proceso eleccionario fíjense es el único proceso eleccionario en el que un presidente le entrega al presidente electo después de un proceso de votación la presidencia la república fue fundada en 1847 y en los traslados no hubo ningún traslado así porque Justorfino Barrios se muere porque Rafael Carrera se perpetúa en el gobierno a Vicente Cerna lo derrocan o sea llegamos a Varías Varías intentó perpetuarse no tuvo eco porque el hombre aparentemente de verdad era corrupto mal visto además se había peleado con los vecinos El Salvador Honduras entonces no era una persona así como muy querida en el ámbito nacional entonces no le quedó más remedio que convocar elecciones y llevarlas a cabo entregó el poder después de Reina no vamos a tener otra entrega de poder similar sino hasta cuando Arevalo le entrega a Arbenz no va a haber otra que si a uno lo matan que si el otro se convierte en dictador que el otro lo votan que el otro le da un derrame que después Ubico se presenta y es candidato único y Ubico se queda ahí lo derroca renuncia entre el otro lo derroca la revolución así llegamos hasta Arevalo y Arbenz o sea van a ser dos situaciones que se van a dar desde 1847 en 100 años dos veces entonces ¿quiénes eran los candidatos? hubo tres liberales y dos conservadores Lorenzo Montúfar era candidato Lorenzo Montúfar había sido miembro de ministro de relaciones exteriores con varios cargos no solo en Guatemala sino en toda Centroamérica entonces otra cosa hay que recordar que en esta época cualquier ciudadano centroamericano podía ser electo para cualquier cargo público incluso la presidencia en cualquier país de Centroamérica o sea era ser centroamericano podían optar a cualquier cargo entonces Lorenzo Montúfar había ocupado cargos en Secretaría de Educación de Relaciones Exteriores a todo lo largo de Centroamérica desde Costa Rica hasta Guatemala aquí está él es uno el único de todos los candidatos él es el único de todos los candidatos que hizo mandó a hacer un grabado para publicarlo esta es otra cosa de las elecciones de este momento es la primera vez que los partidos políticos van a hacer su propaganda política a través de los periódicos pero cada partido publica su propio periódico y el partido liberal que es el órgano de divulgación del del club liberal fue el único que sacaba fotografía porque tenía grabado lo mandó a hacer a Suiza y esto como lo sé porque otros periódicos de los otros partidos lo criticaron que se había gastado un dineral en mandar a hacer ese grabado para eso que eso demostraba lo corrupto que iba a ser de todo le dijeron a Montúfar por eso el otro era Francisco la Infiesta Francisco la Infiesta no fue postulado por un partido específicamente sino de una forma personal es más había mucha libertad de prensa porque donde publicaba todo lo de gobierno en el periódico oficial de Guatemala en el diario Centroamérica ahí era donde él publicaba qué era lo que iba a hacer cómo se iba qué proponía en su gobierno entonces y Varías no censuraba eso entonces ahí fue donde Francisco la Infiesta publicaba bueno está José María Reina Barrios postulado por el Club 71 que él como les digo regresa en diciembre y las elecciones fueron el 15 de enero empezaron el 15 de enero luego tenemos Miguel Enríquez él era también miembro del ejército otro perseguido por Varías él había sido liberal entró con con Justo Rufino Barrios en la campaña de 1871 y se transformó en conservador debido a la persecución que le tenía a Varías la persecución de Varías no terminó miren cuando muere él 1892 él muere en febrero después de las elecciones porque lo acusan de actos de sedición entonces el hombre sale de su finca en Salamá para huir para Honduras y en medio camino de huir en Zacapa lo toma preso el ejército y lo fusila o sea ahí acabó Enríquez en esa en esa una confusa situación de política el otro fue el candidato conservador José Yerena Carranza médico un médico muy respetable él era el médico de cabecera de de Varías graduado en París él había sido hijo de Secundino Yerena que había sido también miembro de la asamblea nacional en época de Rafael Carrera y pues durante toda la época de Reina él fue miembro de la asamblea nacional constituyente de la asamblea nacional legislativa pero en época de Manuel Estrada Cabrera como era otro respetable ciudadano guatemalteco lo empieza a perseguir Manuel Estrada Cabrera se vio obligado a salir la infiesta en sus memorias cuenta que tuvo que saltarse la pared y atrás cayó a una casa vacía creyendo que iba a caer en la casa de la infiesta la señora que limpiaba la bandera o no sé qué dice la infiesta y le abrió la puerta escapó a la legación mexicana y bajo la bandera mexicana salió huyendo para el Salvador ahí se radicó y ahí todos sus hijos nietos y demás familia ahí crecieron de hecho uno de sus hijos también que se llamaba José Yerena llegó a ser el primer decano de la facultad de odontología cuando se fundó en la en la universidad de San Salvador subía en la presidencia aquí lo tienen con su banda presidencial ya cuando él toma posesión él es muy a lo europeo ¿verdad? este es el Palacio Nacional como se veía en la época de Reina el Palacio Nacional recuerdan que están ubicados en lo que es ahora el Parque Centenario donde está la concha acústica esto era este se cae en 1917 y 18 con los terremotos entonces aquí es donde toma posesión hay una cosa importante y es que en la toma de posesión ya había alumbrado público en el Parque Central 10 años después de que se inventa la bombilla ya tenemos alumbrado público nosotros en el Parque Central de la Ciudad de Guatemala o sea no éramos un país que estuviéramos en el más grande atraso de hecho durante el gobierno de Reina Barrios se inaugura la la transmisión telegráfica de cable interoceánico con él con Reina esto se los puse porque es una curiosidad cuando él toma posesión y sacan hasta una marca de puros marca José María Reina Barrios hubo toda una gran hay una descripción detallada de que hubo música que bandas que bailes de todos acá hicieron para la toma de posesión de Reina aquí está Reina Barrios con su gabinete presidencial aquí están todos aquí está Manuel Estrada Cabrera Manuel Morales Fomento aquí está todo el gabinete presidencial paz, libertad, crédito y progreso ese era el lema del gobierno de Reina o sea muy de la época de lo que es el progreso material de la industrialización y todo esto y les copié esto los periódicos como veían al nuevo gabinete primero es interesante porque dice el ministerio no corresponde a los deseos y esperanzas del pueblo habíamos oído hablar tanto de los buenos propósitos de Reina que esperábamos que comenzara sorprendiéndonos con un ministerio que satisfaciese por completo las aspiraciones y necesidades de la república o sea ajá ¿verdad? suena familiar pero aquí el punto negro del gabinete es el doctor Salazar eran categóricos y cuando uno mira varios periódicos más o menos la percepción general es la misma y no porque le falte talento que lo tiene y muy notable ni porque le falte instrucción que la tiene y muy variada miren como escribían sino porque es demagogo de Pure Sun y panterista de remate ¿qué es un panterista? son los liberales extremos son los liberales radicales luego el señor Jorge Vélez fue calificado desde dos puntos de vista como hombre dedicado a su profesión y a educar a los jóvenes ha sido excelente no tenemos más que elogios sin embargo el Jorge Vélez que fue jefe de la sección de tierra se indican que era un hombre bueno que se empeñó en ser malo no les gustaba en cuanto a Manuel Estrada Cabrera coincide en decir que es un completo desconocido y que no sería justo el atacarlo indican que hay que dejar al tiempo ese gran revelador decirnos si el señor Estrada Cabrera es en el ministerio un pillo más o un hombre honrado como sinceramente decíamos oh sorpresa la que tendrían más adelante del señor Salvador Herrera indican lo que pudiéramos llamar un buen muchacho complementan sus observaciones diciendo es hoy día una especie de mármol sin labrar en política se entiende pues por lo demás bien sabemos que es un hombre muy bien educado desde ese pedazo de mármol se puede sacar o una magnífica estatua o un monstruo de la naturaleza según los artistas que lo modelen ojalá que el mármol del señor Herrera trabajen el buril de la honradez y el patriotismo y no el cincel del panterismo y del interés escribían precioso el patriotismo estaba lleno de metáforas precioso es que me encanta yo por eso se los puse porque de verdad escribían de una manera ya quisiéramos hoy que escribieran la mitad de esto bien escrito porque esa era la otra cosa otros temas en proceso de investigación como les dije al principio estoy el que llevo más adelantado es la exposición centroamericana de 1897 que esto estaba ubicado en el cantón exposición que es aquí lo que es cuatro grados norte y toda esta sección de acá ahora aquí hay una aclaración cantón de exposición no lo bautiz se llamaba esta área no se llamaba así este era el área del recreo así se llamaba esto porque aquí iba a haber parques de recreación se iban a construir edificios de gobierno pero Manuel Isandro Varías en 1890 le cambia el nombre a cantón de exposición y por qué porque se trajo toda la estructura de la exposición donde Guatemala expuso en París en 1889 de la exposición mundial universal de París él se trajo esa estructura para montarla aquí y mantener y exponer al mundo el progreso y todo lo que Guatemala hacía y por eso se le llamó Cantón Exposición la exposición realmente se logró hacer hasta 1897 con Reina pero Justo Rufino Barrios es el que originalmente ideó eso para Guatemala porque en 1882 hizo la primera exposición nacional de por departamento que era lo que cada departamento producía cultura y de esto les copié algo también Rafael Espínola que fue el director de la exposición en el discurso de inauguración dice os he querido trazar a grandes rasgos apenas por exigirlo así los límites de este discurso todo lo que albergarán estos palacios en las tres más salientes manifestaciones de la actividad humana la industria la ciencia y el arte básicamente el edificio central tenía a todos los países centroamericanos y también expuso Alemania Brasil Chile Estados Unidos o sea la exposición abarcó muchos más países aquí hay una cosa interesante la orquesta intervino para interpretar y esto está escrito ahí en el álbum los asistentes se pusieron de pie y los marinos presentaron sus armas mientras escuchaban los acordes de la música compuesta por Rafael Álvarez y entonaban la letra de un autor anónimo en ese entonces todavía no sabían que era José Joaquín Palma el que lo había escrito las notas ruedan vibran crujen cantan resonando majestuosamente en aquel recinto cuyas láminas de metal madera y vidrio se ponen a repercutir Guatemala feliz y a tus aras no ensangrienta feroz el verdugo es la letra del himno nacional original y esta es una de las primeras actos oficiales en los que se entona el himno nacional de Guatemala que recién había sido elegido entonces es bien interesante porque describe todo el momento y como lo como se vivió era muy expresiva la forma en que se en que los escritos del momento y aquí tenemos a José María Reina Barrios y su firma José María Reina Barrios y por el momento hasta ahí voy no sé si tienen alguna pregunta algo algo que pueda contestar la estructura importada del país después de haber sido decidida acá no sé yo tengo la idea pero ahorita como es el proceso que estoy ahorita hay un boletín de la exposición que es el documento que me toca revisar el primero es de 1896 y ahí se describe con detalle los edificios tamaños yo no sé si la estructura porque si se la trajeron se la trajo por barco Manuel Isandro Barrios no sé no sé si fue la que sirvió de base para el para el para el recinto principal ahora qué sucedió después con eso no sé por el momento no sé pero estoy en proceso de ver si ese recinto principal donde estaban expuestos los países de Centroamérica fue esa esa estructura que se trajeron eso es parte de lo que estoy tratando de investigar y de averiguar ahorita lo que pasa es que sí quedó bastante dañado se cayeron todos entonces uno de los temas en eso con los terremotos es que quedó muy dañado lo que leí es que hubiera podido ser reconstruido pero él no lo pero eso ya Manuel Estrada Cabrera no lo hizo lo que sí construyó José María Rey Navarro en su gobierno fue el palacio no la casa de gobierno donde estaba el archivo general de Centroamérica sí la casa de gobierno ahí estaba y eso sí lo construyó él donde vivían pues el presidente pero la del otro lo que pasa es que no lo quiso reconstruir en pocas palabras pues sí porque quería hacer esa su cosa y al final nos quedamos sin nada sin una y sin la otra ¿y a San Marcos no fuiste? no, no he ido a San Marcos aún ¿y le íbamos? 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 eso es lo que ahorita estoy averiguando realmente que hay allá allá está la logia ahora yo no sé qué tanto después del terremoto del 2012 hay cosas ahí que si no se cayeron o qué pasó entonces no como no he llegado a un punto en el que me sea urgente ir en el proceso de investigación estoy agotando todo lo que tengo acá para ver porque eso sí ya es agarrar camino él era mazón de hecho la logia mazónica más importante de Guatemala surge en Occidente y hay una una de las no sé cómo le dicen parte de la logia que se llama José María Reina Bartos a él pero de eso no vas a hablar en Occidente que yo sepa todos los residentes de Guatemala hasta Chacón fueron mazones hasta más ahora pero hasta más ahora sí pero sí él era mazón definitivamente ese es un tema que no yo no lo puse ahí porque tengo que ver hasta dónde puedo encontrar información de del tema ahora están más abiertos a los archivos si tienen en dar acceso a lo que pasa es que dan acceso dependiendo del grado del de la persona que no está investigando porque de las de los grados más altos no es tan fácil acceder ahí tiene que ser alguien que tenga un grado superior mazónico que puede entrar al archivo a verlo ahí hay una si es un poco difícil vamos a infiltrar a alguien el área de historia el área de historia tiene sus aperturas digamos hacia eso vamos a infiltrar algo ese problema del archivo espirio cesano y de los masones y de ahí pero no me refería que sí ahora una persona ajena a la otra sí puede solicitar sí pero hay cierto límite hay un cierto límite la biblioteca sí sí tiene bastante ahí no es un lugar al que haya todavía intentado ir ah no yo he ido a la biblioteca y al archivo de la del no he ido todavía a la biblioteca de San Carlos todavía me falta ando ahí dando vueltas este es un periodo bastante árido en el sentido de producción bibliográfica hay mucha producción bibliográfica de los periodos sobre todo de Justo Rufino Barrios y de Miguel García Granados y de Manuel Estrada Cabrera pero esos años intermedios hay poco y aún de Manuel Estrada Cabrera tampoco podemos decir es otro periodo que bien vale la pena meterse a estudiar Manuel Isandro Barías hasta ahorita hay una chica de la licenciatura de aquí de la universidad que es que está sacando el tema de Manuel Isandro Barías de una forma muy breve no no profunda pero ya está haciendo un primer esbozo entonces esto nos iría vinculando digamos Miguel García Granados después Justo Rufino Barrios Manuel Isandro Barías y ahora Reina eso va a llenar un vacío que hay entre esto y Manuel Estrada Cabrera pero Manuel Estrada Cabrera sí todavía faltaría para escarbar ahí bastante la historia nuestra historia pues es un conflicto desde los mayas los liberales y los conservadores yo he leído de que pues los conservadores eran criticados por los liberales en relación a que los cambios como que eran más de estar adheridos a la iglesia católica pues como que eran lentos y los liberales pues proponían cambios un poco más acelerados a lo que yo voy es de que lo que le decía pues ha sido la historia de Guatemala ha sido la historia de estar peleando todo el tiempo de los mayas entonces para trasladarlo a hoy día y tener digamos que una una especie de perspectiva pues para lo que hoy día conservadores liberales de izquierda a derecha ya hoy día pues es una amalgama de diferentes perspectivas entonces pero yo hago mención esto no es porque si es crucial lo de conservadores y liberales debido a que prácticamente el continente o Latinoamérica ha estado empeñado en esos dos grandes digamos vertientes eso es por un lado por el otro pues la riqueza de la escritura de la expresión yo asumo de que mucha de la gente de las élites en ese entonces eran enviados hacia Europa o el sistema educativo de las reformas que ellos traían de las ideas que traían de Europa eran las que efectivamente pues funcionaban para que la educación fuera con un nivel mejor de hoy día bueno el tema de la educación ahí hay una situación importante sobre todo en este momento del siglo que los que están produciendo escribiendo en este momento fueron educados bajo el periodo conservador con la guía de los sacerdotes están bien metidos exacto porque la educación hasta que Justo Rufino Barrios y toda la reforma liberal hace el cambio al laico era realmente una una atribución de la iglesia católica entonces esta gente que nosotros vemos escribiendo acá fue formada bajo esa bajo ese precepto incluso los liberales el mismo reina y todos ellos cuando estudiaban ellos estudiaron en un ambiente absolutamente católico porque no existían escuelas públicas o sea la enseñanza no era laica o en la casa o algo así pero no era no era ni laica ni gratuita ni obligatoria era todo lo contrario hasta esa época entonces mucho de esto que vemos es producto de un proceso educativo anterior del periodo conservador ahora en relación a lo de los liberales y los conservadores si es cierto de hecho hay una podemos en este momento dividir en tres las posturas políticas los liberales estaban subdivididos en dos corrientes la radical y la y la moderada Francisco la infiesta era un moderado como lo sabemos porque ellos no se ellos no se decían a sí mismos ni radicales ni moderados se decían panteristas a los a los liberales radicales y los liberales radicales llamaban hienistas a los conservadores era la manera en que se trataba los de la infiesta era altamente respetado por ambos ambos bandos en las en los escritos de la época no encuentra en ningún momento a los conservadores diciendo ningún tipo de barbaridad a la infiesta ni los mismos liberales entrando en contra de él lo que significa que la infiesta era una persona reconocida por su honorabilidad rectitud profesionalismo y todo esto los liberales moderados eran los que se parecían más a los conservadores pero porque también eran no querían la la federación centroamericana de la unión centroamericana la infiesta estaba en contra de eso pero la diferencia era su relación con la iglesia que lo que usted dice que el hecho de estar pegado a la iglesia lo hacía más lento los cambios sí esa era la crítica liberal de toda la facción liberal moderada o radical a los conservadores que el progreso material era muy lento debido a su apego con la iglesia porque por estar viendo que si procesiones y que si cosas no se enfocaban en otras cosas ahora la ingreso del protestantismo con Gusto Rufino Barrio es decir yo tengo esa duda porque el protestantismo por ejemplo en otras naciones por ejemplo en Estados Unidos o en Inglaterra desde sus inicios ha sido una fórmula que se quiere o la clave ese es mi punto de vista para generar una identidad una identidad si se puede entonces esa reforma liberal ese ingreso de los protestantes pudo haber marcado el cambio el miraje hacia la modernidad de ese proyecto político que desde ese entonces Gusto Rufino Barrio y su pensador Miguel García Granados tenía yo no creo realmente porque el movimiento de los evangélicos digamos protestantes en Guatemala hasta mediados del siglo XIX en XX no arrancó de hecho el que los mismos liberales hayan expulsado las órdenes religiosas hizo que se arraigara aún más el catolicismo acá porque entonces como no quedaron sacerdotes al cuidado de imágenes y que si la procesión de la semana santa fueron cofradías y todos los los que tomaron ese ese papel y conservaron entonces yo creo que más allá de haber abierto un poco el tema religioso lo cerró más y lo arraigó aún más es hasta ya mediados del siglo XX donde ya podemos ver que hay un cambio en ese sentido y tan así fue que los liberales tuvieron que ceder y ahí venía de regreso el arzobispo y venían de regreso las órdenes religiosas porque tuvieron que ceder ante la presión de la población hay un en 1894 cuando le estaban pidiendo a Reina que dejara que el arzobispo regresara hay todo un legajo de documentos por departamento que firmaban las personas con todos los argumentos de por qué debían dejar al arzobispo regresar a Guatemala por departamento es una es una publicación así que está toda junta en CIRMA increíble todo lo que ahí dicen y cómo argumentan todas las las razones por las cuales tiene que regresar entonces yo creo que más allá del tema religioso que haya polarizado fue todo lo contrario una reacción interna a aferrarse un poco a aferrarlo más y a y a y a aferrarse a eso porque no dejaron que entraran a las iglesias es cierto que los que que los claustros fueron tomados como edificios gubernamentales pero pero las iglesias y las imágenes no las pudieron tocar y me parece brillante su exposición de verdad créame y me imagino que va a tocar lo de Solinger lo del asesinato ah sí en algún momento porque eso es clave es incluso hasta un misterio de los misterios no resueltos como etcétera otros casos que han sido paradigmáticos pero me imagino que lo va a tocar ya más o menos he estado investigando eso ahí hay una serie de de elementos que se juntaron todos pero en el fondo la figura oscura detrás de todo el sistema es Manuel Estrada Cabrera y la razón por la cual aparentemente él hace él hace este proceso es porque cuando Rey Navarro se iba a tomar ya posesión del siguiente periodo presidencial el 15 de marzo de 1898 lo iba a quitar a él como primer designado entonces eso iba a impedirle a él entrar a la acceder a la presidencia entonces el acelerar la muerte de Rey Navarro le convenía a él para llegar a la presidencia hay por ahí por ahí es donde hay varias cosas interesantes en esa y hay una foto que tienen de Solinger con después de la autopsia ahí está la foto esa un poco dantesca pero ahí está sí lo de Solinger ya está ahí sí bueno yo quiero hacer un comentario bueno no sé qué les ha parecido la exposición y qué pueden ver desde el punto de vista de la tesis aviso una cosa esto es una tesis doctoral las tesis de maestría no requieren este nivel porque aquí hay gente de maestría no se vayan a decir esto es para el doctorado pero justamente esa es la diferencia que queremos marcar algún detalle de lo que dijiste técnico que sí es bueno avisar es el hecho de que los capítulos sean cortos como tú has hecho y te han aconsejado que los subdivines cuando llegan a cierto punto porque he visto muchas tesis en el primer capítulo tiene 120 páginas y eso es inmanejable para el autor y para el lector entonces quiero decir que realmente nunca van a poder agotar la historia no hay temas económicos que van a llegar al lado la mazonería está a un cierto punto el problema de en fin cada una de esas cosas el tema de la iglesia pero que hay una fase del trabajo que ya ha superado Lorena que es encontrar las fuentes ver lo principal que se dice ahí uno empieza a detectar que hay hoy los que le faltan es decir labuna que todavía hay que llenar bueno pero esa es la fase en que está ella es una fase relativamente más fácil intelectualmente porque ya tú sabes lo que buscas no quiere decir que lo vayas a encontrar y en esa medida también que ese esquema hay que reorganizar de acuerdo un poco a la realidad de la vida es decir si no consigues información sistemática sobre la parte financiera de la finanza pública bueno pues ese será un pequeño capítulo o parte de otro capítulo si de pronto encuentras todas las memorias y cuentas de los ministerios pues otra cosa pero hay que ponerlo un límite también y eso es muy importante saberlo la tesis no es mejor cuanta más páginas tenga no la tesis tiene que tener como un centro y unos contornos definidos lo que en metodología llamamos un tema delimitado esa delimitación no se va a terminar no la vas a terminar hasta que no termines tu primer borrador completo pero bueno eso es un poco el consejo de cómo se trabaja yo creo que ha sido una experiencia muy muy exitosa muy interesante estás aportando algo realmente a la historia de Guatemala yo creo que la mayoría de nosotros nos habíamos ni una palabra de todo lo que hablaste así que muchas gracias cualquier cosa pues si tienen algo o encuentran por ahí algún documento de perdido o una cosa por chiquita que sea bienvenida porque a veces dos oraciones le salvan a uno la vida para ir vincular un capítulo de verdad y a los que están haciendo tesis solo les doy una última recomendación empiecen por lo que ya está escrito entonces yo empecé leyendo las dos tres páginas que hay en la historia general de Guatemala acerca de Reina eso me dio un esbozo general de lo que él hizo en su gobierno y de ahí saqué ese primer índice y luego ya irse uno a buscar fuentes ya específicas pero ya con una primera idea general de lo que hay porque de todo hay escrito aunque sea un poquito pero entonces empezar por eso que esté escrito para uno más o menos hacer una primera estructura en el camino habrá que cambiarla una a veinte veces sí seguro porque ya yo ya lo estoy haciendo pero pero esa sería mi recomendación primaria ahí hay que cruzar la información usualmente y eso me pasa mucho que tengo solo una fuente donde me dice tal dato y entonces me voy a fuentes de la época y todo a tratar de cruzarlo cuando no encuentro otra fuente lo que digo es tal fuente indica esto no es concluyente o no se puede asegurar no se puede asegurar definitivamente que así haya sido o sea hay que tratar de poner que realmente uno deja abierta la duda ahí porque no tuvo cómo cruzarlo pero siempre es importante ponerlo porque así como es posible que sí sea es posible que parte sea o algo así entonces siempre dejar eso abierto ahí como nota al pie de página o algo siempre indicar que no hubo manera de corroborar eso en otra fuente adicional importante pero no ideologizar lo que muchos caen en esto en la tesis claro la respuesta es la respuesta es la respuesta es la respuesta exactamente eso es lo que hay que hacer hasta ahí llega uno desconfía naturalmente cuando dice que es un malvado panterista y bueno ya sabe que está cargado ese documento ahora si te dice nació el 5 de febrero pues tiene menos derecho a la duda o menos suspicacia verdad es decir también uno hace como un filtro intelectual yo le digo a la gente hay que leer con mucho ese principio con mucha desconfianza cuando más historias mañana puede cambiar si aparece como dice es un documentito puede desmoronar todo todo si ojalá pero para que te desmoron algo hay que tener este algo pero a mi yo le decía a los 12 que yo esperaba gran cosa pero no esperaba tan grande ah muchas gracias me dio muchos datos yo bastante ni idea no soy de ahí yo tampoco yo empecé esto haciendo una cosa y ahora me ha resultado un hombre fascinante una amiga mía Gaby Ugalde doctora de la UNAM me dice cuando termine la tesis vas a ser la viuda de Reina Vargas no va a haber así y se repite en varios no es solo este periódico sino lo tiene varios no porque estos son impresos solo los ahorita lo único manuscrito que he encontrado son estos telegramas del archivo arquidiocesano todo lo demás es documento impreso no ahorita no me ha tocado paligrafiar gracias y miembros de la familia por ejemplo descendientes ahora ya son como tres generaciones sí cinco hijos o sea cuantos sí ellas son bisnietos tataranietos a ver y a saber de qué línea porque Reina Vargas es un poco difícil seguirle la línea de los hijos se dice que lo reconoció en no sé quién a no sé cuándo bueno pues muchas gracias por haber venido un poco difícil no sé cuándo es un poco difícil no sé cuándo no sé cuándo no sé cuándo no sé cuándo